Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena, mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un amor se hirió de cruel manera Dale olvido, burro, mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, burro, mi cuenta nueva Oye hermano mío, ya no llores más No vale la pena sufrir mi pena Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena, mejor olvidar No acabes tu vida tomando licor No agrandes tu herida, demuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un amor se hirió de cruel manera Dale olvido, burro, mi cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena Dale olvido, burro, mi cuenta nueva Dale olvido, burro, mi cuenta nueva